que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4280 Superastro Sol para este sábado 25 de junio supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras con su autorización apostadores mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo ganadores atentos, su número es 3, 6, 6, 9 el signo es Pisces, verifiquemos, ganadores Superastro Sol, 3, 6, 6, 9, Pisces 36, 69, signo Pisces